¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos con el capítulo número dieciséis del Podcast Troll, así que espero que les guste. Este en especial no vamos a ver tanto sobre la cultura del anime, sobre la cultura del manga, sino más bien vamos a ver sobre todo lo que es Japón como tal, porque tenemos un invitado internacional. Tenemos a Yusuke del canal Juniongo, que está a través de YouTube, también lo pueden ver por TikTok, por Instagram, suben conmigo, pues la verdad, diez de diez, en donde les enseña de manera nativa este gran idioma. La verdad es que yo muy contento de que esté aquí con nosotros, de que me haya brindado una hora de su tiempo para charlarnos cosas muy interesantes. En mis redes sociales les dejé un par de historias en donde les pedía su opinión sobre qué preguntas podían tener. Así que, bueno, si quieren estar un poquito como con spoilers o apoyar de manera, pues, directa a las preguntas que se hacen a los invitados que vienen cada semana, pueden seguirme en mis redes sociales, que lo dejo aquí abajo en la descripción, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, que es nuevo y casi no uso, ¿no? Pero por Instagram estoy ahora sí que 100% activo, ahí pueden escribirme, pueden dejarme sugerencias, pueden en mis historias, ahora sí que contestar a lo que les pregunto sobre qué invitada les gustaría, sobre qué preguntas les podríamos hacer. Así que también les puedo ver por ahí. No olviden que si les gustó este podcast pueden dejar su like, suscribirse y también si no pueden verme a través de YouTube, no se preocupen porque estamos disponibles en todas las plataformas digitales, aquí se las voy a estar dejando. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, en Pocket Podcasts, en Podimo, ahora sí que cualquier plataforma de podcasting que ustedes les guste, la que más les interese, ahí estaremos. Y si no, déjenme en los comentarios y nos damos de alta, pero estoy seguro que por lo menos en las más conocidas estamos. Así que no tengan ninguna clase de problema. Recuerden, como siempre, que si les gusta, pueden dejarme los comentarios que otro invitado les gustaría ver. Yo acepto sugerencias, no tengo problema con traer a alguien aquí, le escribo y pues bueno, probablemente a la persona que ustedes quieren lo estarían viendo en unas semanas, en unos meses. Así que estoy abierto a comentarios. Así que no me enrollo más y les dejo con este maravilloso podcast. ¿Qué tal, Yuske? ¿Cómo estás? Un gustazo de tenerte por aquí. Ahora sí que ya en el capítulo número 16 del podcast. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Yo muy contento de que estés por aquí. Justo te comentaba en la sala pues previa a esta grabación. Que pues bueno, o sea, yo te conocí desde antes por tus videos en YouTube y pues ahora últimamente te he visto mucho en TikTok. Entonces, bueno, yo muy contento de que puedas asistir a esta grabación. Y pues bueno, para los que no te ubiquen, que bueno, yo creo que muchos no creo que sea. Entonces, cuéntanos a qué te dedicas por aquí, por tus lares en YouTube. Este, pues, soy maestro de idioma japonés. Y aparte, este, tengo un canal de YouTube y Instagram y TikTok que se llama Yuyu Nihongo. Y ahí pueden tomar como clase gratuita de idioma japonés. Ah, guau, guau. O sea, idioma japonés. Sí, de hecho, sí lo he visto porque de hecho aquí es un podcast, ¿no? en japonés. Ah, sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese podcast y cómo fue tu idea. Porque, pues bueno, tocas varios temas. Ah, ok. Este, yo manejo, perdón, este, yo manejo como dos canales de podcast. Este, uno es como podcast para los básicos. Como utilizando, este, expresión y gramática que aprenden en la escuela. Y hablando como cosas de culturas, sobre cultura japonesa. O como un diario unánime, así como expresión muy básica. Y aparte de eso, como yo tengo otro canal de podcast. Este, esto es como para los avanzados. Como los estudiantes de idioma japonés del mundo, del nivel avanzado. Para ellos, como pues yo grabo como un podcast de hablando como un tema random, ¿no? Así como sobre cultura japonesa. O mi pensamiento. O tipo como emprendedor, etcétera. Así como hablando varios temas. Como utilizando expresión avanzada. Para que, como todos los estudiantes, como pueda apreciar su aprendizaje por entender mi podcast, ¿no? Esos serían dos mis proyectos. Guau. Es que mira, yo creo que es padre porque puedes cubrir a personas, por ejemplo, como yo. Que yo, lo máximo que te puedo saber son las, las palabras típicas que ves de un anime cuando pues lo estás viendo subtitulado. Pero pues aún así, hay muchas cosas que uno no entiende o no pronuncia muy bien. O todavía como que, a veces dices una palabra porque pues la vas repitiendo, ¿no? Pero no sabes realmente lo que significa, ¿no? Pero pues aquí para los amantes del anime y demás, hay algo que siempre me ha intrigado, ¿no? Porque, pues bueno, aquí vivimos muchas convenciones. Bueno, tú que actualmente vives en México, pues seguramente has visto varias, ¿no? Que se realizan en la Ciudad de México, en el mismo Guadalajara, en muchos lados más. Pero me gustaría saber más o menos cómo son las convenciones, pues de anime en general, las convenciones realizadas hacia el manga en Japón. Porque me imagino que deben ser, pues aún más guau, ¿no? Ah, es que como convención de anime de México, es como un lugar donde se juntan las personas que les gustan anime, ¿no? Para compartir momentos. O pues hay como unas tienditas, ¿verdad? Sí, hay tienditas, hay como stands y todo de los dobladores, los artistas y demás. Este, pero creo que una gran diferencia entre Japón y México es como convención de anime de Japón es muy comercial. Un lugar donde compra como mangas, un lugar donde compra como algunos discos especiales, o un lugar donde presenta nuevo, ¿cómo se llama? Este nuevo anime, nuevo serie de anime. Yo creo que sí. Yo no he ido a todas las convenciones, pero como lo que yo he escuchado y lo que he visto es como más comercial que México. O sea, básicamente es más concurrido que hay ese tipo de... Aquí, pues bueno, es una veces al año, una cada seis meses. Ahí es algo más de que está estacionario, de que pues yo ahorita, por ejemplo, si viajo a Japón, ¿puedo conseguir una convención, entre comillas? Yo creo que sí. Bueno, la convención más grande de Japón es como de verano e invierno. Es donde venden como mangas, pero no es editores oficiales. Como editores, digo, perdón, los mangakas privadas, o sea, no publican por medio de editores, editoriales. Ajá. O sea, como ellos hacen el manga por su cuenta. Vale, vale. Vale, vale, vale. O sea, sí, por detrás lo hacen. Sí, ese evento en verano y invierno sí, sí hay. Eso creo que es la convención más grande. Así fuera de lugar de evento, hay gente que hacen cosplay y ese montón de gente toma fotos. No sé si han visto algún video que toman así como señores japoneses tomando fotos de las chicas que hacen cosplay, ¿no? Sí, cosplay es bastante, pues, bastante bueno. Sí, claro que he visto. Y sobre todo porque hay también lo que implica y lo que pienso es que, pues bueno, aquí normalmente vienen los actores de doblaje que le dan voz en español latino a las voces o cosplayers, pues, de aquí. Pero en el caso de Japón, ya que, pues, las voces que vienen aquí son los que hacen doblaje, ahí van las voces originales a, pues, a un centro tipo convención o no van ningún, ningún artista se podría considerar. Ah, eso no sé, es que como dependiendo del evento, pero sí, hay algunos eventos que sí, sí, sí vienen como los famosos de voice actores y así, ¿no? Ah, ok, bastante interesante, sí, porque pues aquí, aunque se quisiera mucho, pues, bueno, traerlos, el idioma es lo complicado, ¿no? Por eso hay que ir practicando con tu podcast. Claro, pero es que como, bueno, ahorita por la pandemia, ¿no? Pero como, pues, a mí también me gusta mucho anime y ahorita no, pero escuchaba mucho el radio de anime, o sea, cada anime a veces como publican algunos radios, o sea, un podcast de, de voice actores. Y escuchando su historia, es que ellos van a como extranjero, convención de extranjero. ¿Ah, sí, sí se asisten? Ajá, de, ajá, este, convención de Chicago, convención de Malasia, así como, ellos sí viajan, pues, no, hay alguna manera de invitar a ellos, pero creo que como por el idioma de español ellos no hablan, y creo que es un poco difícil de conseguir un traductor de japonesa a español, entonces creo que no llegan, pero, y aparte creo que como imagen de México, ¿no? O sea, como, es medio peligroso y le da mucho miedo de venir. Quizás con eso creo que no viene, pero... Es justo lo que te quería preguntar, ¿no? Digo, ¿tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí en México? Casi 10 años. Ya casi 10 años, ya es bastante. ¿Qué te decantó venir a México y no a otro país de Latinoamérica? Es que mi caso es un poco especial porque es que yo no más quería trabajar, yo quería huir de Japón. O sea, quería intentar vivir en extranjero, ir al país que sea. Y pues como estaba buscando el vacante de trabajo de maestro de idioma japonés, este... Y encontré como trabajo en Guadalajara, México. Y es un vacante, está más lejos de Japón, por eso escogí México. O sea, si hubiera encontrado a Argentina, ajá, llegaba a Argentina, o sea... Ajá. Fue una historia de que literal de que te querías ir de tu país a buscar suerte a otro lado, ¿no? Ajá. Wow, wow. Eso es... Pues básicamente es un reto, pues, complicado que no muchos asumen porque es dejar tu... No, ya no solo tu país, sino tu continente. Porque tuviste que moverte. Yusuke, ¿cómo la sociedad de Japón percibe a nosotros los latinoamericanos? Y sobre todo, nuestra afición por su cultura, porque aquí, pues, todos quieren. O sea, yo cuando le pregunto a un amigo, cuando le pregunto a un compañero de trabajo, un colega, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿O a dónde han viajado? Casi todos me dicen Japón. A todos les gusta Japón y a todos les gusta el anime o la cultura japonesa. Entonces, ¿qué opinan ustedes de que de nuestra afición hacia su cultura? Ah, bueno, este... Como Japón para viajar y Japón para vivir es muy diferente, ¿no? Este, una gran diferencia es primero es como gasto general. Es un... Japón es como un país muy caro, entonces, como para mantener como un cierto nivel de la vida, es tiene que ganar mucho y obviamente para ganar ese dinero, pues, tiene que trabajar mucho. Entonces, como ganar mucho, tener sin vida o ganar poco viviendo muy como nivel bajo, ¿no? Ok, claro, claro. Totalmente. Sí, eso es como una... Pero pues también mal. Sí, por ejemplo, como en México, pues, para poder comer bien no es tan caro. Y hay muchas comidas baratas buenas y como transporte, o sea, está carito, está subiendo mucho el precio, pero sigue siendo muy barato. Sí, es que relativamente, o sea, hay comidas muy caras porque no todo es claramente barato, dependiendo de dónde vivas, dependiendo en qué colonia o en qué estado, va a depender de muchos factores. Sin embargo, a nivel socioeconómico, las cosas no están tan elevadas de precio, a diferencia de otros países, ¿no? Y tú cuando llegaste aquí, ¿ya sabías hablar bien el español o pues tuviste que ir aprendiendo sobre la marcha? Ah, yo no hablaba nada de español. No, o sea, no hablabas nada. Casi nada. O sea, como hola, soy Yusuke, tan tan. Lo básico para comunicarte con uno. Lo básico para... Ajá. ¿Y cómo fue el hecho de estar aquí pues sin hablarlo? Porque me imagino que debe ser difícil. Por ejemplo, yo ir a Japón solo pues hablando inglés me puedo depender, pero del resto en Japón pues no sé decir nada. Ah, esto también es una gran diferencia entre Japón y México es que los mexicanos muy cariñosos y si quieren ayudar o si quieren... O sea, siempre tienen interés a los extranjeros, ¿no? Ok, entonces te ayudaron. Ajá, es que... Y aparte creo que... Buen sentido, ¿eh? Buen sentido, pero no lee mucho ambiente. Entonces como... Sí, o sea, me ha pasado varias veces que como así como comprando verduras en la tienda y viene una señora mexicana y empieza a labrarme así como media hora pues aunque no entendía nada así como ah, es que bla, 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 es que Japón y bla, bla, o sea, no entendía nada y pues yo quería ir pero como... Pues ella así me habla, me habla, como esas cosas me ayudaron mucho la verdad para mantener... Para ir aprendiéndolo, ¿no? Entrenar mi oído. Guau, es muy... pero pues todo fue autodidacta, ¿no? Sí, 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 Seguir hablando como... Sí, pero como creo que si tú llegas este... Perdón. O sea, yo ir a Japón. Ah, si tú vas a Japón eso no va a pasar porque como los japoneses le dan mucho miedo de hablar con los extranjeros porque... Pues que todo el mundo pues ya saben que es que idioma japonés es como muy difícil entonces no hablan muchas personas, ¿no? Se sienten un poquito más como cohibidos, no hablan tanto. Ajá, o sea, uno es que como los japoneses porque le dan mucha miedo a hablar a los extranjeros porque no habla inglés o si habla muy poquito pero así como todo el mundo está volando de pronunciación de inglés de japonés está bien mal, ¿no? Entonces como así no quieren, no quieren hablar. Es que aquí yo creo que es algo que nos caracteriza bueno, no creo que todos los mexicanos sino creo que también a los latinos porque yo también tengo conocido de otros países y vecinos y sí que somos pues bastante de que hay hablamos y pues bueno recibimos muy bien a los turistas porque a fin de cuentas pues también vivimos, bueno, en México por lo menos también vivimos mucho del turismo. También una cosa que me intriga aquí ¿cómo fue el hecho de que porque bueno yo no como nada a mí no me gusta ningún platillo en general o sea como casi solo carne como casi no me gusta nada pero ¿cómo fue el hecho de que cambiar de platillos porque pues en Japón son completamente diferentes a los de aquí ¿te tomó dificultad? Ah, este, creo que como ingrediente o sea como carne es no, no me, no me costó nada o sea como es que por ejemplo como yo vivía cerca de Tokio y Tokio pues venden como casi cualquier país del mundo comida de cualquier país del mundo ¿no? Pero este, el picante eso sí, este, me costó mucho trabajo o sea creo que sabor no tanto más bien la panza si me enfermaba mucho de la panza este, como primeros, primero un año cada tres semanas me enfermaba Wow, o sea cada semana te enfermaba Sí, cada, como no una semana pero como cada tres semanas, dos semanas Wow, oye ¿y cuál podrías decir ahorita que es tu platillo favorito de México? Ah, es muy difícil pero me gusta mucho el pozole el pozole porque creo que o sea el literal o sea es tu platillo podría ser favorito Ajá Wow porque como es que se parece mucho ramen ¿no? el sabor es con caldo de puerco salado Claro Ajá Bueno es que a mí el pozole personalmente me gusta mucho pero pues bueno es interesante ¿no? porque aquí normalmente o sea cuando me dicen un platillo normalmente pues no mencionan pozole por ejemplo aquí los mexicanos sí les gusta mucho el pozole pero pues bueno cada vez un poquito más mexicano de Yusuke cada vez un poquito más mexicano ¿qué es lo que más te gusta vivir en México Yusuke? Yo digo que persona Las personas Las personas El afecto cómo te tratan en general ¿no? Exactamente Ajá cómo maneja como relación entre amigos entre compañeros este es muy muy relajado es como relajado Es como se vive Ajá Sí entonces como es que en Japón hay una palabra muy famosa que se llama Honneto Tatemae es que eso quiere decir que como lo que piensas lo que sientes y lo que hablas lo que dices es diferente Ok Por ejemplo por ejemplo este tu amigo prepara un pozole para ti Vale Y tú comes Y la verdad no sabe tan rico Pero tú no vas a decir es también mal No vas a decir Ah ok Ya te entendí No te hizo mal tu pozole Tíralo Ajá Para no para no lastimar a él Claro Ajá Esto es Honne lo que piensas y Tatemae lo que dices Ok En Japón hay un montón de como cada situación tiene que pensar eso Para no incomodar la situación Aquí sí se dice a veces ¿No? A veces dice o sea con mayor parte dice o sea pues también tenemos que cuidar mucho lo que se siente otra persona pero de todos modos este en Japón es un poco difícil en serio que quiere esa persona ¿No? Ok Eso es como lo que lo que se siente en serio o lo que tiene que decir con esta situación es como es un poco difícil pero en México es más relajado esta cuestión Entonces es muy fácil de vivir Pero tomas más liviano se podría decir Ah bueno eso también es padre porque sí otra cosita que pues también sale pues ahorita a pensamiento de esto ¿Cómo ven los japoneses a los migrantes latinos? A los migrantes mexicanos ¿En Japón? Sí O sea los japoneses que están en Japón ¿Cómo ven a los a los migrantes? Ajá impresión de los los latinos ¿Verdad? Ah ok Ah no sé eso es muy difícil porque o sea los latinos es como es demasiada gente ¿No? O sea los latinos puede decir argentinos también latinos Claro Sí Cualquier literal ya sea cualquier latino ya sea mexicano Ajá Colombiano también es un latino ¿No? Sí ¿Cómo nos ven a nosotros el hecho de ir porque somos pues como te digo es total otra cosa otra cultura Entonces ¿Cómo nos perciben? ¿Cómo lo has visto tú que pues pudiste estar ahí también? Creo que como no tiene mucha imagen o mucho como como ven o sea no tiene idea Esa es la respuesta porque o sea no sabe mucho la cultura México o sea los japoneses normalmente no conocen mucho sobre México ¿Qué es México? ¿Qué es Colombia? por ejemplo O sea algunos fotoboristas famosas como esa imagen o sea por ejemplo argentinos es a Messi y colombianos no sé jades así como o sea esas imágenes no más literal nuestras figuras más grandes Exactamente o sea por eso creo que como no tienen imagen como tal pero como escuchando latinos como pues como gente alegre yo creo como así piensan pero es la verdad es muy difícil de contestar como en serio los japoneses que piensan la verdad no sé bueno es poquita información claro claro pero entonces no existe tantos estereotipos como yo creo que no porque yo pensé que iba a tener un estereotipo porque en algunas partes pues siempre tenemos el estereotipo ¿no? de por lo menos los mexicanos ¿no? de que ah de mucho picante y demás entonces no tenemos ciertos estereotipos tan marcados si vamos a Japón hasta como gente que tiene interés de de sobre México si eso si tiene esa imagen pero creo que como no o sea no todas las personas ok ok ¿y qué te sorprendió de México al llegar aquí? o sea referente a a Japón bueno más bien o sea tú no consideraste que por ejemplo vamos a hablar del año vamos a hablar específicamente de año ¿no te sorprendió que hayan tantas personas aficionadas de de estas de este tipo de series o sea como este tantos aficionados tantos fans de de los animes aquí en México es que como ya hace hace 10 años entonces como tengo que recordar tantito pero sí sí me sorprendí mucho este cuando fui al al convención de Guadalajara por primera vez ok por estar tanta gente así como ah órale así como tantas cosas de bandas de de animes y demás ajá sí sí me sorprendí mucho y también como yo digo que como estilo de persona es como muy diferente porque claro o sea no todos no todos pero creo que para los japoneses anime es disfrutar desde la casa o sea viendo wow bonito o quizá ajá pero aquí hay convención de anime así como gente que hacen todos gente hacen cosplay y así todos están cantando bailando no sé como una micro sociedad ajá es como wow pues qué bueno o sea me este me hicieron feliz porque como ver eso es como ah pues qué bonito ¿no? porque pues están disfrutando la cultura japonesa entre ellos y como si tienen una comunidad es muy bonito es muy bonito ver sí me imagino que te pues bueno pues bueno es sentirte en cierto punto pues halagado ¿no? por ejemplo yo si viajo ahorita no sé a Japón y veo que pues hay un lugar donde se está no sé celebrando el día del taco vamos a ponerlo yo estaría pues orgulloso de que pues traspase cultura ¿no? de que se vuelvan aficionados de nuestros gustos de nuestra pasión ¿cuáles son las festividades más celebradas en Japón? este yo digo que año nuevo ¿año nuevo es también por estas fechas? sí y normalmente ¿cómo es ahí? porque aquí ya es pasado navidad me imagino que es pues ves que ponen nuestro arbolito regalos comemos las doce uvas comemos el pavo pues varias comidas más ¿no? ahí ¿cómo se celebra la navidad? bueno en la navidad del año nuevo nochebuena ah bueno es que navidad como no festejamos depende de casa o sea como es como navidad comercial como igual que Estados Unidos ¿no? así como llega gente así come no sé como carne de pollo no sé comiendo pastel por ejemplo pero año nuevo pero año nuevo es como preparan como una comida especial para año nuevo este desde finales de año y ya que cumplan año nuevo este como el desayuno del primero de enero pues comen esto y de hecho también como visitar al templo creo que algunas series de anime como también como no sé si has visto como gente pone ropa tradicional y llegando al templo y toca campana así así como básicamente así se hace bueno sería lo relativo a las personas que van a la iglesia aquí porque pues hay muchas familias que suelen ir a la iglesia para por ahí de esas fechas ah bueno es bastante padre ya iremos viendo aquí espero pasar un año nuevo de hecho ah perdón este de hecho algunos como festividades como tradicionales este se pueden saber como festejan en algunos animes de no es de como como shonen no es como anime de como vida diaria ajá ajá como anime de vida diaria si como si explica bien lo que como como festejan claro bueno si es que yo lo he visto por ejemplo vi uno que es el que comentaba en el podcast pasado que estaba charlando que yo vi uno llamado el lovely complex que pues bueno es como es de vida diaria porque pues bueno son de dos muchachos de secundaria enamorados pero se viven varias cosas de la cultura hay algo que yo he visto que mencionan mucho en el facebook en en twitter y en muchas redes sociales pero yo y también lo he visto en anime pero bueno aquí para que se rompa la incógnita si se te pierde algo en Japón si hay un centro para llevar tus cosas las cosas perdidas y las personas van a recogerlo si este en estación del tren si si hay un lugar como especialmente para llevar cosas como pérdidas o si tú agarras algunas carteras en la calle este como se llama oficina de policía de un puesto de puesto de como una caseta ajá como un edificio chiquito que están están los policías ahí como tienes que llevar las cosas como carteras celulares etcétera eso si es muy diferente con la cultura de aquí no porque pues aquí se te pierden los audífonos es como que venga me lo expropio bueno no todos no todos hay que decir eso pero no hay como un centro tal cual o sea si lo puedes llevar a alguna recepción de no sé de estación de policía pero no es algo tan común como ahí ajá o sea como obviamente o sea hay japoneses que hacen así o sea como no 100% yo no puedo garantizar eso o sea pues mejor no no tiras cartera en la calle ¿no? pero creo que ajá este porcentaje que como llevan esas cosas o hacen como o o si le da flojera de llevar a policía como nomás así como o sea si estás en la calle y pues puedes subir al como no sé arriba no sé algunas cosas que están en la calle así poner ahí para que vea como esas personas que lo ha perdido ajá ah bueno eso sí es una diferencia pues cultural bastante marcada ¿no? porque pues aquí no es una cultura y es algo que va cambiando algo que también me sorprendió bastante es que una vez o sea yo soy de hablar pues muy fuerte ¿no? soy de hablar bastante fuerte de reír fuerte de gritar a veces estoy platicando con amigos y hay uno que pues vivió creo que 8 meses 8 o 6 meses en Japón ¿no? que pues le gusta mucho estudia japonés desde hace creo que 4 o 5 años y me dijo si estuvieras en Japón ahorita mismo te quedarían viendo raro porque hay unos gente que grite mucho ¿cómo se maneja esto? ¿no? porque cuando llega un mexicano por ejemplo a Japón no sé va a una una plaza o así sí hay como unos ciertos parámetros que hay en ti como sí se dan cuenta mucho de que por ejemplo gritamos o algo así si realmente les molesta ese tipo de cosas cuando nosotros viajamos ¿qué es más bien lo que les molesta a los japoneses? si yo viajo ¿qué les molestaría que hagan? ¿qué actitudes? ¿cómo no? o sea creo que hacer como ruido un lugar público porque ajá sí eso sí molesta creo porque o sea como para mantener como el ambiente del lugar público o sea cada quien tiene que aguantar tantito ¿no? poquitas cosas y con eso como pueden mantener como un lugar público porque si una persona quieren hacer como cosas que quieres hacer tú propia aunque sea cosas chiquitas pero si hacen cien personas eso va a ser como es muy descontrolado ¿no? claro sí pues hace que hay un desorden ¿no? entonces por eso tratan de mantener ese pues podríamos decir ese volumen de voz ¿no? que no sea tan pasivo ajá es que normalmente como si si subes el tren como nadie no está hablando o sea quizás como por la noche después de como hora de 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 fiesta y todos que regresan es como a veces si empieza a hablar pero es voz muy bajita no es como aquí que están gritando platicando y a veces o sea me imagino que sí bueno ahí en el en la estación de tren también hay personas que suben a tocar pues un instrumento o algo así o literal solo es aquí no 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 es muy 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 silencioso o sea no hay alguien que entre y canta una canción bueno no sé si es viajar al transporte público pero a veces suele suceder eso ¿no? que se suben a tocar una canción para contar chistes y todo ¿no? que a veces es que tu viaje pues sea más ameno ahí no hay nada de eso no 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 ok 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 otra pregunta ¿qué necesito yo? bueno no sé si pueda responder esta pregunta para viajar ¿hace falta una visa? ¿estame con pasaporte? ¿o qué necesito exactamente? ¿cómo puede ir bien equipado? ¿este papeleo o como algunos como habilidades? o sea si te piden alguna habilidad no sé por ejemplo hablar pues un poco bien en inglés o qué tipo de papeleo ¿qué es lo que yo necesito para viajar? ah es obviamente boleto de avión y cierto como cantidad de dinero porque pues es que Japón es muy caro ¿pero llevarlo en dólares o puedo llevarlo en mi moneda? este mejor es dólares ok y ¿es papel o no? es por ejemplo si tienes o sea si tú compras el vuelo que pasa en Estados Unidos obviamente necesita la visa de Estados Unidos pero para volar directamente de Ciudad de México a a Japón es no necesito ningún trámite de visa solo pasaporte solo pasaporte por ejemplo acredite pues que soy ciudadano ¿y cuánto tiempo puedo permanecer en Japón? este tres meses o sea tres meses y si quieres extender hasta seis meses si se puede pero creo que como cuando entras el sello del pasaporte es nomás dícense tres meses ok ok esos tres meses y todo hay alguna manera que yo por ejemplo si digo ahorita no pues me voy me voy a vivir a Japón es posible hacer esto o implica mucha dificultad por ejemplo tú ya llevas viviendo diez años en México por lo me imagino que quizás es más sencillo en México que yo ahorita me quiere vivir a Japón ¿no? ¿qué necesito yo si quiero vivir en Japón? tienes que conseguir trabajo desde tu país o sea tengo que o sea si yo quiero vivir en Japón tengo que conseguir un trabajo en Japón para que pueda vivir ahí ajá y o sea como por ejemplo yo también nací así o sea no vivir así como ah pues voy a ir a aventura a México y quizás voy a encontrar trabajo eso no va a pasar tienes que buscar de ley un trabajo ajá y así como hacemos un trámite de visa y empresa te da como pre-visa ya puedes entrar o quizás como tú entras como estudiante visa de estudiante ajá y mientras estudiando japonés en Japón y ahora como encuentras trabajo quizás puedes cambiar visa de estudiante a visa de trabajo ah vale entonces yo siendo autónomo por ejemplo digo yo no me dedico solo a YouTube yo tengo pues obviamente mi trabajo formal pero si yo me dedicara solo a YouTube o sea soy 100% autónomo vamos a poner el ejemplo sería más complicado si me quiero ir a vivir que yo diga sabes que voy a vivir solo a mis videos y quiero vivir ahí es más difícil creo que no se puede es como o sea no sé cada semana cada mes tiene que salir y entrar o no sé pero creo que no hay una visa como tal de como pueden vivir un YouTuber o sea tú tienes que tener un trabajo y aparte tienes que hacer este YouTube si te haces tus videos pues bien wow wow sí porque es como o sea es que visa es como para para mantener la sociedad japonesa ¿no? por eso te da una visa ajá pero YouTube no ayuda porque no pagas impuesto ni nada ¿no? sí exactamente sí y de ahí pues tendrían más que nada pues que quizás montarte puede ser tu empresa propia para que pues pueda generar impuestos un lío dependiendo pues dependiendo de cada país dependiendo ley fiscal y pues obviamente es bastante complicado o sea las leyes fiscales son bastante complejas digo quizás tú pues ya lo pudiste ver porque pues tú manejaste dos la de Japón y ahorita la de México que también pues bueno pues un cambio pero pues lleno nomás con un tema ya relax ¿qué más me gustaría que tú me digas bueno no sé si puedas decirme cinco animes que te gusten y que nos puedas recomendar ¿es como recomendar? sí recomendar ¿es como qué sentido de recomendar? que puedes decir a tu público le pueden gustar estos animes por ejemplo Dragon Ball Naruto Doraemon es o sea perdón este no entendí la pregunta pero como yo o sea mi recomendación para los como tus seguidores ajá ¿verdad? sí ¿qué animes recomendarías? o ¿qué animes te gustan a ti? que digas vean estos animes están muy buenos oh es que hay muchos bueno este es que como se me dio piqui de esta cosa pero o sea por ejemplo un video que pueda aprender cultura japonesa o pues perdón un serie que pueda aprender la cultura o un un anime que pueda estudiar idioma japonés o un anime que es como muy buena historia es como dependiendo de eso como mi recomendación cambia bueno uno de buena historia vamos a ver uno de buena historia y después nos vamos con otro este me gusta mucho historia de anime de Steins Gate ok Steins Gate ajá sí me gusta mucho eso ajá ay no sé pero me gusta mucho y casi un poquito igual hablaste de Kimetsu no Yaiba ¿no? ah sí 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 me gusta es bastante bueno yo no he podido verlo en todo me vi unos cuantos capítulos este sí sí yo vi todo pero como es anime de shonen ¿no? es como típico como es que me gusta más como algo tiene más historia ¿no? no te gusta me gusta mucho por ejemplo no o sea sí 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 veo pero no tan fan de vale vale por ejemplo Psycho Pass ok sí sí lo conozco ah es temática es muy buena es muy interesante este ay no sé pero ahorita lo que ocurre es esto vale vale perfecto sí 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 y si yo quiero aprender un poco más de cómo se maneja la cultura japonesa ¿qué anime podría ver? que digas wow este pues no obviamente no hay ninguno que pueda abordar pues tantas cosas porque pues no es un documental pero uno que te ayuda a conocer como cultura japonesa eso quiere decir es como como por ejemplo cómo manejan la conversación entre japoneses así ¿verdad? o cómo son los edificios por ejemplo y demás o sea en un anime que tú puedas decir que muestran como que del lado más apegado a la realidad como a Japón yo digo que agresivo let's go wow ajá wow tendríamos me lo tendrías que pasar después por chat para que yo lo pueda escribir no sé es que es una serie de Netflix de como una como personajes todos son animalitos ah agretsuko bueno es esa ajá ese ajá ajá vale agretsuko ok 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 eso 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 sí o sea algunas partes se está exagerando mucho pero eso es como es muy cerca de la realidad o sea eso tiene que pensar mucho o sea si quieres trabajar como alguna empresa japonesa no todos son así pero algunas cosas chiquitas tienen ese como toquecitos de cultura de empresario ah vale vale ok es que tu manera en la que lo pronunciaste me ah perdón no no está bien pero como es la muy la nativa básicamente o sea yo por ejemplo le digo agretsuko porque es como lo leo pero bueno me imagino que tiene otra pronunciación completamente hablando de pronunciación y demás siempre hay una pelea ¿no? ¿cuál es el el mejor anime ¿no? de hecho pues hay varios grupos que dicen no pues este es el best anime ¿no? el best anime de la historia ¿no? en todo el mundo y siempre se dice que el mejor anime del mundo es Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super y todo lo que tenga que ver con Dragon Ball a mí personalmente me encanta Dragon Ball pero que tú nos puedas decir como japonés ¿cuál es el anime que por lo menos tú ves que es más sonado en Japón? más famoso sí que puedo decir que es más famoso porque por ejemplo aquí yo veo que todos les gusta Dragon Ball igual todos les gusta Naruto pero dependiendo de época obviamente como generación ahorita tengo 32 años y la generación un poquito más grande que yo es yo digo que Dragon Ball Dragon Ball ok de mi generación creo que es Pokémon yo creo que Odigimon no sé por ahí y ahorita con Japón actual es Kimetsu no Yaiba es más sonado de Japón wow wow o sea esos son como los más sonados actualmente ¿no? esos tres ajá es como anime de shonen es como dependiendo de generación cambia ¿no? es el género shonen es el más visto ¿no? claro claro es el que pues más trae más o puede ser One Piece también ah One Piece bueno sí One Piece yo pensé que era algo más aquí en bueno en nuestro aquí en Latinoamérica One Piece era más visto no sabía que también en Japón pues es bastante aclamado el que también me había visto que en Japón ven mucho que también les gusta mucho es Detective Conan y Codex o Codequias es como se podría producir esos también ¿no? son bastante sí es que el género es diferente por ejemplo Conan y como esos como anime de shonen es ahora que como las horas que publican es como por como a las seis o a las ocho de la noche Codequias y como esas cosas de como animes es como más tarde como a las once oh ok ya te entendí ajá es como es ¿cómo se llama? anime de madrugada y anime como en horarios nocturnos ajá es es diferente es como otro género digamos oh vale 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 wow wow ya te fui entendiendo o sea básicamente como se podría decir un canal exclusivo donde pasan bueno que para ustedes es una serie normal hay un canal exclusivo que van pasando animes ah no este como cada ¿cómo se dice? cada televisor ah cada la televisora perdón cada televisora tiene cierto anime así ah vale 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 o sea es como lo de que es Toy Animation y así ¿no? ah no más bien este como Fujitelevi o TVS ajá ah vale 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 como televisora otra cosita que dijo la invitada pasada y pues bueno es en parte cierto porque ya lo había leído que el que la palabra otaku no significa amante del anime como muchos creen ¿qué significa en Japón otaku? bueno no sé si lo has escuchado que dicen oye es que tú eres un otaku para referirse a alguien que le encanta el anime ajá este como palabra otaku si empezaron obviamente primero es de anime o sea las personas que les gustan mucho anime pero otaku el significado original es como tiene mucho conocimiento o gustan solamente eso o sea muy ajá muy arraigado solo eso exactamente por ejemplo hay otaku de tren ok ¿cuál es esa? tren así así como tomar foto de tren y así como checar horario de tren y así como buscar como trenes como raros y así como shinkansen tren balas super ediciones especiales y tomar esas cosas ok ok eso también es como otaku muy famoso en Japón se llama Tetsu Ota ok ok y otaku de anime se dice anime otaku anime otaku y hay muchos como se dice otaku ajá oye otra cosita yo es que porque pues bueno aquí pues me imagino que pues así como también te pudieron haber recibido muy bien la gente que eso es padre y pues bueno yo orgulloso de que te hayas sentido pues también aquí en alguna parte has sentido que te han querido tratar un poco mal por ser de otra cultura o sea como me trataron algo mal en México sí o sea quizás con apatía por ver que eres japonés o algo así o sea por ser japonés en México así como alguien me dicen chino y así ajá cuando estás topado con alguien antipático sí 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 hay o sea pues es ni modo pero este últimamente no no hay porque no salgo de la casa pero claro sí o sea como y aparte o sea este recién llegado a México no tenía coche ni nada entonces caminaba por el centro caminaba muchas calles entonces como pues obviamente gente hay de todos ¿no? como gente como medio medio como drogado no sé como gente rara así como gritan así chino y así como esas cosas ¿te lo decían? como ajá es hubo no muchas veces pero sí había varias veces vale vale debe ser un poquito complicado ¿no? porque pero no ese es ni modo porque pues para ellos como no saben que que quién soy ¿no? entonces sí es que pues digo debe ser difícil porque como lo quieres ver pues estás a kilómetros y kilómetros de tu país natal ¿no? y que pues vengan tengan eso digo sabemos que es la minoría de las personas que son así pero pues bueno sí se debe sentir un poquito como ah no pues como ah pues está bien así pues ajá es que para poder para poder vivir en México tiene que estar muy relajado de varias cuestiones y muy bien y muy bien acostumbrado ¿no? porque eso no deja de aprender sí o sea como creo que como más estrés este me estresa más que como así por ejemplo no sé este como algunos servicios de internet así como ah es que vamos a llegar 8 a 8 como esas cosas como me estresa más ¿no? no como puede estar en la casa 8 a 8 es como eso sí eso me estresa más que como me gritan chino por la calle eso no no me estresa eso te da un poquito ya más de igual ¿no? oye sí Yuske ¿y qué te motivó a empezar por YouTube? porque pues bueno ya ¿cuántos años tienes con tu canal ya? como 3 años son ya 3 años es bastante o sea a veces sé que pueden pasar volando pero 3 años no está aquí a la vuelta ¿no? ¿y qué te motivó a abrir tu canal? este como antes de abrir el canal yo trabajaba como asociación de maestro de idioma japonés en México ¿vale? ajá y por el trabajo este pude viajar a varios países no varios como este a Nicaragua a conocer los maestros de de Centroamérica y Caribe ¿no? y así practicando su realidad y como es muy difícil ¿no? la verdad un montón de gente quiere aprender japonés pero por cuestión económico o cuestión del lugar donde vive muchas personas no pueden tomar clase de japonés sí a veces suele ser muy caro ajá y pues mucha mucha gente pues que pues que si no pagan pues no pueden tomar la clase porque es nuestro trabajo sí totalmente pero pues como yo pensé que como si como abro canal de youtube o sea no me cuesta mucho trabajo o sea como si yo hago clase así en el youtube pues quizás pueden empezar como abrir la puerta de ellos ¿no? pues a ver como cómo está aprendizaje de idioma japonés o sea no pueden tomar las clases pero como mini clases como pueden tener la experiencia de tener clase de japonés entonces como quería abrir la puerta de primer como no sé despegue de aprendizaje de idioma japonés ok este intenté a crear como varios videos de clase de japonés básico y ya para que pues más personas vayan familiarizándose sin tener que realmente pues pagar porque pues yo creo que una de las limitaciones pues principales yo creo que también ha sido el precio ¿no? porque no son clases por ejemplo las clases de inglés las puedes encontrar bastante económicas y bastante más baratas pero las de japonés siempre suelen ser más caras cosa que también se entiende porque yo por ejemplo yo no estoy en contra porque si es algo que quieres pues debes de pagar ¿no? solo que pues obviamente no todos tienen las posibilidades y es bonito que pues vayas enseñando a las personas de manera pues gratuita y pues nativa ¿no? porque hay personas que sí lo enseñan pero no son nativos entonces lo padre contigo es que eres nativo bueno es que como hay dos partes fuertes obviamente yo no puedo explicar tan detalladamente como maestros de no es nativos porque ellos hablan perfectamente español y yo no hablo perfectamente español pero si puedes explicar o sea ya tú como tal la cultura japonesa como una persona que vive ahí por ejemplo si te dicen no sé una pronunciación si lo puedes hacer lo más fiel posible obviamente eso sí como cuestión de pronunciación sí quizás como yo puedo explicar pero por ejemplo cómo pronunciar este sonido como algunos tips tienes que mover como la boca como parecido el sonido de la palabra eso como yo lo puedo explicar pero maestros no son nativos si se puede porque ellos como tienen proceso de aprendizaje de japonés claro ellos sí pueden contar su manera cómo aprendieron ajá entonces como muchas personas ah es que maestros nativos es muy bueno es que como eso es como tiene que dudar tantito porque es que tiene que ver la ventaja de ambos partes ok o sea esa es tu recomendación o sea sí son buenos obviamente los maestros nativos o sea parece que no pero pero los nativos también es muy buenos porque es que como si necesitan o sea tu manera de estudio es quieren explicar detalladamente eso mejor como escojan maestros no es nativos porque maestros nativos obviamente ¿por qué dicen así? pues ¿por qué sí? sí a veces ¿no? pero es que como maestros no son nativos ¿por qué sí dicen así? ah porque yo cuando aprendí así aprendí según yo como por lo tanto así se dicen como es explicación tan detallada si se puede wow oye otra cosita aquí que pues bueno antes de que pues entráramos a esta grabación del podcast pregunté a través de mis redes sociales preguntarles que te hiciera ¿no? que hiciera y pues una se repitió mucho ¿no? y pues bueno sé que pues es un poquito pero pues bueno me gustaría que a ver que no me podrías contestar aquí ¿cómo son las chicas ahí? ¿no? porque se ve mucho en el anime ya sabes por el fanservice y demás pero ¿cómo son las ahora sí que las mujeres ahí en Japón? ¿son bastante amistosas? ¿o cuando por ejemplo llega un no sé un turista son un poquito más introvertidas ¿cómo cómo es ahí pues las relaciones de amigos? bueno este uno es que como o sea comparando comparando como chicas de anime este el color el color de cabello el color de ojos y forma de cuerpo es nada que ver ¿eh? es nada que ver no van a ver ahí una chica de cabello rojo con ojos ahí no sé de color morado por ejemplo no o sea sí hay gente que se pinta pero es muy poca no sé pero creo que es más es que como tampoco como yo no conozco muchísimas amigas japonesas entonces no puedo decir pero yo digo que más como ¿cómo se llama? reservados reservadas reservadas entonces como o sea creo que no hay una manera de conocer como o sea por ejemplo si como encuentras una chica japonesa que está caminando por la calle y tú vamos a ser amigos pues obviamente le va a dar miedo ¿no? es más difícil o sea más difícil sí es más difícil relacionarse ¿no? ok ok eso como por ejemplo como en México ir al antro y así ya puedo conocer algunas personas pero eso es un poco como no imaginen como México no es así no es así ok ok no todos no todos sí sí hay personas pero es muy pues claro es pues otra que se repitió hay varias bueno que aquí no creo que no respondas otra es ¿cómo perciben los japoneses los tatuajes? es que el regla de los entre japoneses o sea como japoneses que tienen tatuaje es como pueden tener pues digo se limita mucho por ejemplo no puede ser maestro no puede trabajar cierta empresa por lo de los yakuzas ¿no? se tiene ajá la regla es así para evitar eso porque sí como permiten como una persona que tiene tatuaje normal pero o sea si aceptan tatuaje pues quizás como pueden entrar ese tipo de persona y con eso no quieren problema ¿no? evitar problema ok entonces pero los extranjeros no piensan nada pues ah pues extranjeros ahora ok si yo por ejemplo teniendo estos los de aquí pues no pasa nada no pasa nada pero creo que como aguas termales albercas quizás no puedes entrar ¿as albercas? ajá ok ok o sea si tengo tatuajes es creo que no está permitido entrar ¿no? o sea playa pues esas cosas sí están bien adelante pero como como dentro de un edificio o sea una alberca pública podría decir una alberca pública no creo que no puedes entrar wow wow y mira casualmente los que yo tengo para que vean yo es que son de anime ajá dragon ball sí pero o sea ajá es que como no obviamente nos dicen ¿no? como tatuaje de esta cosa es si puede entrar pero esta cosa no puedes entrar eso no va a pasar entonces no claro totalmente pero como te comentaba mira tanto que me gusta el anime que tengo tatuados puras cosas de anime puras cosas igual de hecho tengo una de melioda entonces todo este brazo me lo voy a llenar de mis animes favor ah está bien está bien oye otra pregunta aquí que me gustaría hacerte mi buen Yusuke porque también estoy repitiendo aquí las formas de ligar a una chica o un chico pues son distintas ¿no? ya sabes ¿no? de ah vamos al cine o vamos a un antro o salimos a cenar o te envío un mensaje pues bueno como si yo por ejemplo digo entre japoneses pues será pues ya diferente ¿no? pero si yo por ejemplo siendo un mexicano y quiero ir a ligar pues en este caso a mí me gusta el sexo femenino y yo quiero ir a ligar a una muchacha japonesa ¿cuáles son los tips que tú recomendarías a una persona extranjera si quieres enamorarla o eso? creo que primero o sea un lugar o sea tienes que ir a un lugar que hay muchos extranjeros porque obviamente los japoneses que están ahí en un bar que están muchos extranjeros obviamente tienen interés o si tienen confianza de su nivel de inglés entonces por ahí están vale y no sé ya después de conociendo pues yo digo que siempre necesita empatía eso es como ajá ah yo te comprendo ah yo también pienso así eso es como muy importante vale o sea aunque tú tú hablas como una historia muy divertida pero como si tú no una persona que no tiene empatía creo que no pueden tener buena relación con los japoneses totalmente que otra otra cosa a tener en cuenta además de la empatía hay algo más que tengo que tener en cuenta yo digo que con eso ya puedes empezar y después de ahí eso creo que ya es como cada quien es muy personal cuestión personal me imagino pero en cuestión ya de pues físicamente hay alguna atracción específico que les que les guste algo así o eso es muy eso también dependiendo de gente yo creo hay gente que le gusta como el chico alto o como chico como muy asiático o chico como europeo o chico latín es como es es muy dependiendo de gente claro claro pero tú lo que recomiendas es básicamente ir a un centro donde pues hayan también turistas que los japoneses o japonesas estén interesados en conocer a un chico o una chica y pues ahí en base a eso pues es hacerle plática o como sería por ejemplo aquí te acercas y hola como estás y te hacen plática ah pues sí o sea en japonés que están tomando cerveza o como tienen están tomando algún alcohol ya es más sociable entonces ok ya puedes empezar ajá ok tú nada más llegas y bueno pues le hablas ¿no? bueno pues sí yo creo que eso es algo que sobre todo que pues bueno les interesó mucho porque esa pregunta que te digo yo se repitió como como 15 veces ¿no? de que oye ¿cómo puedo ligar a una japonesa? pregúntale ¿cómo puedo ligar a una japonesa? o ¿cómo puedo ligar a una japonesa? yo creo que se repitió mucho pues bueno Yusuke muchas gracias por bueno por acompañarnos aquí en este episodio del podcast espero pues bueno seguir charlando contigo pues más a futuro y pues cuídate que te la pases muy bien gracias por responder todas las preguntas igualmente muchísimas gracias por invitarme estuvo muy divertido nos vemos Yusuke nos vemos gracias seguimos en contacto adiós bye yusuke